La que manda en la casa, ni hay me La que gasta el dinero, es mi mu Ni hay me Yo le lavo la ropa, le hago su comida y le plancho También, toda la vida Pesa doscientos kilos, es mi ni hay me Si camina rebota, es mi ni hay me Es más fácil brincarla que darle la vuelta Esta gorda y total, mi Vitorina Y así la quiero, así mi gorda cuerpo entero La quiero, mujer Y así, la quiero, así mi gorda cuerpo entero La quiero tener No conoce las dietas, es mi ni hay me La que no hace aerobics, es mi ni hay me Es más fácil brincarla que darle la vuelta Es más fácil brincarla que darle la vuelta Esta gorda y total, mi Vitorina Y así, la quiero, así mi gorda cuerpo entero La quiero, mujer Y así, la quiero, así mi gorda cuerpo entero La quiero, mujer Y así, la quiero, así mi gorda cuerpo entero La quiero, mujer Y así, la quiero, así mi gorda cuerpo entero La quiero, mujer Y así, la quiero, así mi gorda cuerpo entero La quiero, mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!